Novedades, bueno la primera que cuando se dieron cuenta ustedes en la pasada evento que tuvimos ahí en las instalaciones de Cana Sintra por primera vez y por ser el aniversario del 35 de la fundación de nuestras fiestas el patronato autorizó que todas las chicas que se inscribieran al certamen pasaran de manera automática a la gran final y que esa presentación que tuvimos en Cana Sintra fuera la primera calificación, o sea la calificación base la cual iba a ser sumada con las que van a obtener en la gran final La segunda es que por estar celebrando el centenario de nuestra revolución y nuestra independencia, bicentenario y centenario vamos a tomar, las chicas van a tomar clases de historia, van a ser preparadas con la idea de que vamos a ir al ejido Michoacán de Ocampo a filmar un video para tratar todo lo relacionado a la historia de México pero debo de aclararte que no es sobre nuestros héroes, héroes perdón sino que es sobre las esposas de nuestros héroes de la independencia y de nuestra revolución o sea vamos a abarcar toda esa grabación, vamos a hablar sobre las mujeres esas mujeres que estuvieron atrás de estos grandes hombres y el papel que jugaron ellas nos vamos a ir al museo que está en el ejido Michoacán de Ocampo y qué es lo que vamos a grabar, bueno, cada una de las chicas hablará sobre el nombre de una de las esposas te pondré un ejemplo, por ejemplo, de Don Benito Juárez, ya sabemos todos que es Margarita Maza de Juárez vamos a hablar del papel que ella fungió en un momento dado al lado de Don Benito y en un momento dado también se va a hacer mención, claro, todo sin perder en cuenta que este gran hombre de nuestro país estuvo en un momento en algunas épocas tan importantes y así iremos abarcando desde Porfirio Díaz esos videos no se podrán ver en ningún lado más que en la gran final cuando iremos a grabar, la fecha para grabar está programada para el 14 y 15 de agosto